España durante la Inquisición en el siglo XVI 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 La Iglesia no es insensible hacia los que están indispuestos La veré adentro, la atenderé en sus habitaciones La Inquisición en el siglo XVI 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 Carlos, Carlos. ¿Quién es Carlos, señora? El bebé. Lo llamo así, por el emperador Carlos. Juan era su amigo. Por supuesto, mi niña. Lo llamaremos Carlos. ¿Cómo está el bebé? El bebé está bien. Es un varoncito muy saludable. ¿Dónde está? Quiero verlo. Mi... ¡Pobrecito Carlos! ¡Santa María se desmayó! Dolores. Dolores. Si yo muero y Juan sigue en prisión, el bebé, ¿qué le pasará al bebé? No, no, no hables así, mi niña. Yo sé que os alejaréis. Prométeme, Dolores, que te quedarás con mi hijo y lo cuidarás como si fuera tuyo. No, señora. No estaría bien. Él es un noble. Prométemelo. 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 Lo prometo. Lo prometo. Lo prometo. No. 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 ¡Dolores! ¡Dolores! ¡Carlos! 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 ¡Has vuelto! Déjame verte Ha pasado tan... Un poco más de cuatro años, mamá Dolores Pero tú te ves tan joven como siempre ¡Oh! Mira qué ropa tan elegante Pero, Carlos ¿Por qué vienes vestido así? Esperaba verte... Todavía no soy sacerdote Ya terminé mis estudios Pero convencí a mi tío de que me permitiera hacer este viaje a casa antes de recibir las órdenes Yo te necesito más que la iglesia No está bien que hables así Pues vaya que eres sacerdote ¿Qué puede haber de malo en lo que dije? Mamá Dolores, no hay nada de malo en lo que dijiste Pero hay quienes podrían malinterpretar En estos días el santo oficio está muy activo en Sevilla Ven, entremos Tengo hambre Qué gusto me da verte otra vez Me sorprendió ver que todavía no te ordenaras Se suponía que iba a hacerlo El tío Manuel y el prior Méndez me han animado ¿El prior Méndez? ¿Sí? ¿Lo conoces? No No Es solo que me sorprende que un gran hombre como él se interese por ti Se dice que es el brazo derecho del gran inquisidor También es confesor de mi tío Él cree que debo entrar a la iglesia, pero todavía no me siento preparado ¿Preparado para qué? Para el sacerdocio Es un oficio muy delicado Sí, pero es muy bueno Los eclesiásticos viven bien Hablas como mi tío Él solo espera su recompensa por haberme educado Tal vez sus influencias te procuren grandes preferencias una vez que hayas entrado a la iglesia Sí Me imagino que es preciso que entre a la iglesia Según veo tienes dudas ¿Por qué? Es Es que hay problemas ¿Problemas? Hay muchas cosas Algunas enseñanzas que no he logrado comprender Mamá Dolores, ¿has leído alguna vez las escrituras? Oh, la iglesia lo prohíbe Sin embargo, es ahí donde se fundamenta nuestra fe Carlos, cuidado Pero yo, yo estudié latín y he leído la Vulcata Las santas escrituras, la palabra de Dios es fascinante Carlos, sabes lo que estás diciendo Tus palabras buscan el fuego Hay quien ha muerto en la hoguera por menos Las escrituras no son para todos Sí, pero ¿por qué no son para todos? Para los que sepan leer Pero nadie puede leer el latín excepto los sacerdotes Sí, pero ¿por qué han de ser en latín? ¿Por qué no podemos gozar de las escrituras en nuestra propia lengua? Carlos, ya basta Te lo suplico, no digas más Lo que estás diciendo es herejía Lo sé Mamá Dolores Yo no soy más hereje de lo que tú puedas ser Respeto la autoridad de la iglesia No pongo en duda su doctrina Pero me parece que serían más fáciles de creer y de obedecer Si las personas pudieran leerlas en las escrituras Es que los conceptos más puros podrían ser malentendidos Tú dices que eres fiel a la iglesia Pero si te hubieran oído esta noche te habrían llamado hereje Espera No me interrumpas Carlos Tú naciste de sangre noble Y yo no soy más que una sirvienta Eres como mi madre Eres la única mamá que he tenido Y yo te siento como mi hijo He intentado protegerte de la verdad Pero tal vez fue un error ¿Qué verdad? Respecto a tu padre Estás hablando exactamente como lo hizo la última vez que salió Sí, al Nuevo Mundo ¿Qué interés tenía un soldado en cuestiones de la iglesia? Él no fue al Nuevo Mundo Tu padre fue en efecto un soldado Honrado por el gran emperador Carlos por quien llevas el nombre Pero tu padre no murió en el Nuevo Mundo Fue arrestado por la Santa Inquisición Por herejía ¿Mi padre? ¿Quemado en la hoguera? Jamás fue visto en un auto de fe Pero con esas torturas y esas prisiones Se dice que muchos no sobreviven al tormento Pero mi padre Mi propio padre Un hereje Tu querida madre murió cuando supo la noticia Pero primero te dio a ti la vida Gracias a Dios que no tuvo que enfrentarse a la desgracia No sé No sé No sé qué pensar Mi padre Un hereje ¿Cuál fue su delito? El que tú acabas de confesar porque leyó las escrituras en la lengua común Y solo por leer la Biblia se lleva a un hombre a prisión Se le tortura y se arruina a toda su familia Un hombre que peleó por su patria Que fue honrado por el emperador Carlos La iglesia es todopoderosa Y tal vez toda sabiduría La iglesia es toda sabiduría Eso me han enseñado Tengo fe en eso Pero si mi padre era culpable Yo también lo soy Yo no soy hereje Soy leal a la iglesia Quiero servirla Mulero No tienes por qué parar aquí con tus animales Os ruego que me dejéis entrar Todos en esta casa están ya en la cama Tú no tienes nada que hacer aquí No confío en los extraños Y mucho menos de noche Pero no le hago mal a nadie Márchate Vuelve mañana Tus intenciones no pueden ser buenas Seguramente no eres más que un Señor No soy más que un pobre hombre Igual a vos Los hombres honestos No venden su mercancía de noche ¿Quién iba a comprarla? Sois muy astuto mi amigo Si yo fuese un bandido Habría hecho muy mal en elegir este lugar Pero como podéis ver Vengo solo con mis animales Y únicamente busco refugio Para... Manuel ¿Cuál es el problema? Solo es un buhonero Don Carlos Al menos eso es lo que dice Suplico vuestro perdón Señor Soy un pobre buhonero Como veis Hoy he viajado Una enorme distancia Y busco refugio Para mí Y para mis animales Manuel Llévalo al establo Y al cuarto de servidumbre Si señor Sois muy gentil caballero Os lo agradezco en el nombre De nuestro señor Buenas noches Buhonero Si señor Quisiera hablar contigo A vuestras órdenes señor ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Fernando Tú Debes viajar mucho Tal vez has cruzado Media España Mucho más que eso señor Muchas veces he cruzado Las montañas rumbo a Francia Y he estado en todas las ciudades De España Debes haber conocido Mucho en tus viajes Esta noche La paso en vela ¿Te gustaría Compartir mi hospitalidad A cambio de un poco De conversación? Señor Os lo agradezco mucho Pero un establo Es perfecto Para un mulero Nunca pensé Que una conversación Le pareciera un precio alto A un buhonero A cambio de un pedazo De queso Y no creo Que seas un retrasado mental Ven Sígueme Sois muy gentil Señor ¿Sabes en qué casa Te encuentras ahora? Sé que esta fue una vez La casa de don Juan Rodrigo Santillana Pues yo soy su hijo Carlos ¿Ya habías visitado la casa? Una vez Hace muchos años ¿Conociste por casualidad A mi padre? No señor Pero he oído hablar de él Fue un soldado De gran valentía ¿Qué más sabes Acerca de él? Un buhonero Anda por todas partes Y escucha muchas cosas Se dice que fue Asesinado En el Nuevo Mundo ¿También habías oído Que era un hombre religioso? ¿Religioso? Señor Eso es algo personal Yo también Soy un hombre religioso Y sin embargo He oído que los muleros Generalmente no lo son Siempre estás de viaje ¿Cómo puedes escuchar la misa? ¿Dónde está tu altar? ¿Tu crucifijo? ¿Cómo puedes fijar tus pensamientos En asuntos sagrados? Dios es espíritu Y quienes le adoran Deben adorarlo en espíritu ¿Estás citando palabras De las sagradas escrituras? ¿Y eso no es algo Que se escuche en la misa? Si se escuchara en la misa Seguramente los santos No recibirían tantas limosnas ¿Es posible que alguien Como tú Conozca latín? No señor Tal vez no sepas que estoy a punto El tesoro Eso sería un gran pecado A los ojos de la iglesia Aún para un sacerdote Sería eso Un hijo demasiado dudoso Para nuestra santa madre Yo Honro a la iglesia Y sus doctrinas Buonero Solo existe un problema Me gustaría servir a Dios Señor Perdonad esta simple pregunta De un hombre sencillo ¿Conocéis vos a Dios? Acabo de decirte Que estudié teología Perdonad la pregunta señoría ¿Qué es lo que significa La palabra teología exactamente? Pareces muy listo Me sorprende que no lo sepas Significa Ciencia de Dios Entonces señor Vos sabéis respecto a Dios ¿Pero acaso no es otra cosa Conocer a Dios? Yo sé muchas cosas Respecto al emperador Carlos Pero jamás lo he visto Ni he hablado con él Estoy tan lejos de él En lo que a relaciones amistosas Se refiere Que si yo estuviera en dificultades Y pidiera su ayuda Él no me la prestaría Empiezo a entenderte Por la forma en que acabas de hablar Solo los santos conocen a Dios He oído que nuestro señor Jesucristo Vino al mundo para que el hombre Conociera al padre Y que él nos lo reveló Quienquiera que seas Las escrituras en lengua común Te son familiares Si yo tuviera una copia De las sagradas escrituras En mi propia lengua Podría compararla con la escrita en latín Y si encontrase alguna traducción O interpretación herética Yo borraría el pasaje Y si fuese necesario Quemaría el libro En este preciso instante Puedo poner en vuestras manos Una copia del Nuevo Testamento De nuestro señor Jesucristo Recién traducido al español Por Juan Pérez Un hombre instruido Y muy conocedor del griego ¿Lo traes contigo? En el nombre de Dios Enséñamelo por favor Y al menos le echaré una ojeada Muy bien señoría Venid conmigo He descuidado a mis pobres animales Los atenderé inmediatamente No señor No quiero dinero a cambio de esto Solo cuidadlo bien Y señor Si alguna vez Tu secreto está a salvo Pero te advierto Que tu juego es peligroso Ten cuidado Y no lo ofrezcas a cualquiera Jamás pienso en eso No me importa Tener que arriesgar la vida Extrañas palabras En un buhonero Temo que te estás Arrojando al fuego Buenas noches Fernando Señor Si todavía pensáis Entrar al servicio De la iglesia Es posible que bajo El manto pardo De San Jerónimo Os encontréis más a gusto Que con cualquier otro hábito ¿San Jerónimo? ¿Yo? ¿Un monje? ¿Tú un monje? ¿Pero por qué quieres ser monje? No dije que deseara ser monje Solo quiero hacer un breve retiro En el claustro de San Jerónimo Don Manuel Hay muchos que creen Servir mejor a Dios Viviendo apartados del mundo Hay muchos que sirven mejor a Dios Estando más cómodos Siendo monje Jerónimo Vuestro sobrino No podrá daros dinero O preferencia Yo esperaba Méndez Que tú me ayudarías A razonar con este muchacho Es obstinado Y testarudo como su padre Tío Manuel Tu padre fue un tonto Heredó toda la fortuna De la familia Yo tuve que negociar No me entiendes tío Solo quiero servir a Dios Y a la Santísima Virgen Y por lo que a mi concierne Puedes hacerlo Pero no escondido En un polvoso monasterio ¿Por qué elegiste El monasterio de San Isidoro? Me lo recomendaron Unos amigos ¿Amigos? Un amigo En el que tienes plena confianza Supongo Un buhonero que conocí Ah ¿Un buhonero? Desde entonces He estado investigando Y descubriste Que era una simple orden Que se interesa más En oraciones Y labores escolásticas Que en la penitencia Perdonadme padre Pero si hay otra que... Creo que hiciste Una sabia elección Estoy a favor de ello ¿Qué pasa si decido quedarme? Eres libre de hacerlo He observado tu carrera En la universidad Tuviste un promedio Sobresaliente El santo oficio Necesita hombres De mente aguda La pestilencia De la herejía Se ha esparcido Jaque Ve a tu retiro Purifica tu alma Y regresa Para entrar al servicio De nuestra santa madre iglesia Si padre Gracias Un monje jerónimo Me parece muy extraño Que estéis tan interesado En un pobre huérfano Pero yo si conozco Tus motivos ¿Esperas comprar Influencia en la iglesia Y quizá hallar La paz espiritual A través de tus obridos? Solo quiero recuperar Mi parte De lo que invertí Tal vez olvidas A tu hermano Te podrían haber arruinado Junto con él El santo oficio Sospecha de parientes De herejes En especial De los ricos Tengo planes Para ese muchacho Si le impido Ir al monasterio No habría ganado nada Que se vaya Ya lo olvidará Déjamelo Él hará exactamente Lo que yo diga Lo que yo diga No oyes la campana Es hora de las vespertinas Carlos La campana vespertina No estaba poniendo atención Esta noche Fray Cristóbal Va a discutir La epístola A los romanos Pasas más tiempo Leyendo ese testamento Que cualquier fraile Viejo y santo Es extraño Que algunas De las doctrinas Más viejas Que estudié En la universidad No tengan fundamento En las sagradas escrituras Llevas aquí Muy poco tiempo Si te quedas Con nosotros Aprenderás muchas cosas De las escrituras Fray Cristóbal Enseña Que no debemos Dar mucha importancia A la ceremonia exterior Que la penitencia No se enseña En las escrituras Y que la virgen Bendita como es No se debe adorar Habláis como un luterano ¿Y eso te ofende? Si Sin embargo Acabas de decirme Que habías encontrado Grandes discrepancias En las doctrinas De la iglesia Pero no por eso Le vuelvo la espalda Tú lees las escrituras Eso está prohibido Lo hago para saber Si lo que enseña La iglesia es la verdad Pero la iglesia Declara que su enseñanza Tiene la misma autoridad Que las escrituras ¿Y qué pasa Si las dos se contradicen? Entonces Yo me guiaría Por las escrituras Pero las escrituras No mencionan La forma de adoración En cambio La iglesia Si lo hace Eso no es Ninguna contradicción ¿Lo ves? Las escrituras No ponen énfasis En la forma de adoración Sin embargo La iglesia Paz, Fray Miguel Dejen paz al joven Curre peligro Ante tu herejía Disculpadme, Fray Bernardo Únicamente Trato de ayudarlo Lo que haces Es conducirlo A los tormentos Si el santo oficio Nos hiciese una visita Todos veríamos Los santos calabozos Y tengo fe En que nuestra bendita virgen Protegerá a todos Los santos siervos De la iglesia Entonces Al menos vos Permanecéis fiel A la iglesia Y me temo Que soy el único Pero padre ¿Por qué os quedáis aquí? Es que Ya soy un hombre Muy viejo Llevo aquí más tiempo Que cualquiera De los otros No tengo otro lugar A donde ir ¿Vos os oponéis A la lectura Y la enseñanza De las escrituras? Si Porque eso No lo aconseja La iglesia Pero padre A veces A veces parece Que la iglesia Y las escrituras Enuncian pensamientos Contradictorios Es por eso Que la iglesia Ha prohibido Que las escrituras Se traduzcan A la lengua común ¿Por qué Contradicen a la iglesia? Porque solo la iglesia Puede leer las escrituras En forma correcta Y sin confusiones Pero ¿Quién es la iglesia? Son solo hombres Si Pero son santos Y hombres reverentes Como Gaspar Munebraga Nuestro santo señor Inquisidor general Pues seguro Debe ser un santo varón Para ocupar un puesto Tan excelso En la iglesia Oh Fray Cristóbal Ahora vamos Comentábamos al hermano Carlos Lo que podrá aprender De vuestras conferencias Entonces tal vez No tenga que dar la de hoy ¿Llegó alguien A quien te gustaría ver? Una visita Para mí Don Carlos Fernando Qué alegría verte Me complace Encontraros aquí Don Carlos Oh Veo que aún Conserváis vuestro tesoro Siempre lo llevo conmigo ¿Pero por qué Estás aquí? No es una visita Ordinaria Fernando nos trae Malas nuevas Esta vez Acabo de abandonar Sevilla Donde escuché que vos Que se sospecha De los monjes de aquí ¿Y esa información Es verídica? Oh sí Casi siempre lo es Pero como el santo oficio Actúa lentamente Tal vez todavía tengamos Algunas semanas Para poder escapar Es lo más razonable Creo yo Pero es preciso que escapen Seguramente ¡Fray Cristóbal! ¡Fray Cristóbal! ¿Qué sucede? ¡Fray Cristóbal! ¿Qué? Mis soldados Soldados de la Inquisición Vienen hacia acá ¿Dónde Pedro? ¿Dónde viste a los soldados? Por el camino de la Arboleda de los Álamos No alarmes a los demás Ve a cerrar la puerta Sí Ya es muy tarde para escapar Debemos escondernos Fray Cristóbal Es preciso que me vaya de aquí Correrás peligro Dejé mis animales en las montañas Su carga es demasiado preciosa Para perderla Que Dios te proteja Claro que me protegerá Mi vida está en sus manos Hasta pronto Don Carlos Adiós Fernando Adiós Hermanos Deprisa padre No me escondré 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Mi padre, por favor, tiene que soledadme. ¡Vamos! ¡No me esconderé! ¡El hombre de la Santa Inquisición abre la puerta! ¡Longes de Jerónimo! ¡El hombre de la Santa Inquisición abre la puerta! ¡Espérenme! ¡Ahora sí! ¡Busquen en todas partes! ¡No hay nadie en la capilla! ¡Busquen por allá! ¡Ahí vienen! ¡Ya estamos todos! ¡No podemos esperar más! ¡Vuelvan a colocar la piedra! ¡Mi padre tiene que esconderse! ¡Espérenme! ¡Si te vas a esconder, ven pronto! ¡No puedo moverme de aquí! ¡Sal y escóndete de otro lugar! ¡Ay, es que no puedo moverme! ¡Nos encontrarán y nos matarán a todos! ¡Ay, no puedo moverme! ¡Escóndete de otro lugar, hermano! ¡Que Dios te proteja! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Madri, soy yo, Carlos. ¿Ortega? ¿Ortega? Parece que el monje gordo los sorprendió descuidado. No creo que ese gordo tuviera valor. Alguien los puso alerta. Lo más probable es que estén muy lejos de aquí. Nos llevaremos a Ortega y al monje gordo a Sevilla. Tendremos que esperar a que caiga la noche para poder subir. Están arriba, nos podrían ver desde muy lejos. ¿Cómo fue que llegué aquí? Carlos te trajo, él te salvó la vida. No, no debiste haber hecho eso, hijo mío. No debo estar aquí escondido como si fuera culpable. Pero un soldado os golpeó, padre. Es que no me entendió. Si pudiera llegar a los santos padres, ellos me recibirían. Temo que eso es imposible, padre. Tú estás asociado con nosotros. Y será mejor que te quedes aquí. Soy un hombre viejo. Toda mi vida la he dedicado al servicio de nuestra Santa Madre Iglesia. Eso es todo lo que tengo. Es mi esperanza. ¿Ustedes la destruirían? Pero, padre, ¿y qué tal si es una falsa esperanza? Aún así es mi esperanza. ¿Qué otra cosa hay? También existe Cristo. Es en Él en quien debemos confiar, no en la iglesia. Las Escrituras nos enseñan que solamente la fe en Cristo puede salvarnos del pecado. Y darnos la vida eterna. No la iglesia. Ni siquiera las obras de la iglesia. No. Ahora ustedes quieren manchar mi alma con su herejía. No, yo no rechazaré a la iglesia. Ella puede protegerme y recompensará mi fidelidad. Bien, creo que ya podemos subir. Veré si estamos a salvo. No, yo no rechazaré a la iglesia. No, yo no rechazaré a la iglesia. ¡Oh! 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 Padre Bernardo, ¿es que no sería posible acceder a sus deseos? Me parece cruel forzarlo a que se quede aquí. El padre Bernardo podría ser acusado de ser hereje. Cualquiera que sea acusado por la iglesia tiene dos elecciones. Ya sea admitir su herejía y renunciar a ella, o bien admitirla y no renunciar. Una elección lleva a la desgracia, la otra a la muerte. La hoguera, si se tiene suerte, y se sobrevive al tormento. De cualquier modo no se puede negar la herejía una vez que uno ha sido acusado. No aceptan que uno diga que no es culpable. El padre Bernardo sería torturado hasta que confesara su culpa. Después lo atormentarían hasta que revelase nuestros nombres e identidades. Un solo testigo sería suficiente para que nos condenaran a todos. Pero su alma está angustiada. Él cree que queremos destruirlo. Es mejor que crea que él es el único fiel entre todos nosotros que ser condenado y destruido por la iglesia que él ama tanto. Y es posible que todavía estemos a tiempo de hacerle llegar el verdadero mensaje del Evangelio. ¿Existe tal mensaje? ¿No sabías que así es? No, no lo sabía. He estado estudiando las Escrituras. Debe haber una respuesta. Cuando llegaste aquí supe que había sido enviado por Fernando. Supuse que él ya te había mostrado el camino de la salvación. ¿Pensasteis que un mulero podría enseñarme? ¿Un simple buhonero enseñarme a mí? El primer paso para la salvación es la humildad. Debes aprender que no hay nada que puedas hacer para salvarte a ti mismo. Otra vez escucho palabras que se oponen a lo que enseña la iglesia. No vine aquí en busca de doctrinas herejes. Admito que he descubierto aquí cosas con las que estoy de acuerdo. Muchas más de las que llegué a sospechar. Pero le soy leal a la santa iglesia. Pero tú sabes que la iglesia está equivocada. Pero no estoy seguro de que esté equivocada. Si lo sospechas, ¿eres leal a ti mismo y a tu familia? Yo vengo de una familia noble y abolengo. Nuestro linaje está fuera de duda en toda España. Mi padre fue honrado por el emperador. Yo conocí muy bien a tu padre. ¿Lo conocisteis? Sí. ¿Cuándo? Quiero decir, ¿hace cuánto tiempo? La última vez que lo vi faltaban pocos meses para tu nacimiento. ¿Entonces sabíais que él... Él fue uno de los cristianos más grandes de toda España. Era uno de los soldados más valientes. No había nadie como él. Por eso fue honrado por el emperador Carlos. Pero como cristiano era un más valiente. No le temía nada. Decidme todo lo que sepáis de él. Si fue honrado por el emperador... La iglesia ya lo había condenado. Ni el emperador lo podía salvar. Pero yo sé que hizo lo que pudo. Las autoridades hicieron correr la historia de que tu padre había sido enviado al Nuevo Mundo... ...y que allá había sido asesinado. El emperador creyó que así le hacía un servicio. Pero él habría rechazado tal ayuda. Qué deshonra. No, para tu padre no fue deshonra. Fue algo que le proporcionó el mayor orgullo y felicidad. Serle fiel a su señor y salvador... ...hasta la muerte. ¿Murió entonces? ¿Estáis seguro? ¿Quién lo sabe? Tu padre fue arrestado de repente una noche y llevado a los calabozos de Triana. Hasta donde yo sé, jamás se le volvió a ver. ¿Esa fue toda la dicha que su herejía le proporcionó? No quisiera saborear esa dicha. Pues lo lamento, pero ya formas parte de todo esto. ¿Lo desees o no? Yo no tengo nada que temer. Simplemente regresaré a Sevilla. ¿Te atreverías a ir a Sevilla ahora? Sin duda ya saben que eres uno de nosotros. El padre Méndez sabe que yo no soy hereje. ¿Méndez, el inquisidor? Me ha ofrecido ser mi padrino cuando regrese a Sevilla a recibir mis órdenes. ¿Hablas de que volverás con él para unirte a la Inquisición? ¿Por qué no? Para mí sería un honor poder ser... ¿Y qué te aseguras que harán cuando descubran que te has convertido en un ferviente estudiante de las Sagradas Escrituras? ¿Hacer? Sí. Pues nada, supongo. Tienes mucho que aprender respecto al santo oficio. ¿No sabes que es una grave ofensa poseer un Nuevo Testamento como el tuyo? Es posible, técnicamente. Muchos sacerdotes han sido llevados a la hoguera a causa de esos tecnicismos. Los cuentos que habéis escuchado son exagerados. Los inquisidores son humanos. No cabe duda de que pueden cometer errores. Es posible que algunos de ellos sean más celosos que otros, pero no se les puede condenar a todos. De seguro que su propósito es digno. La salvación de las almas errantes. Espero por tu bien que sigas pensando igual cuando formes parte de ellos. Y yo espero por el vuestro que pronto os marchéis de aquí. Porque será mi deber informar todo lo que sé de vuestras actividades. Tu padre se sentiría muy orgulloso de ti en este momento. Ya es tarde. Al amanecer partiré a Sevilla. Estás en peligro, lo sabías. No lo creo así. Lo estarás y llevas contigo ese Nuevo Testamento. Tal vez sea mejor que nos lo dejes a nosotros. Me arriesgaré a llevarlo. Esperaba que dijeras eso. Léelo. Estúdialo. Todo lo que veas o escuches. Todo lo que te enseñen. Compáralo con las Escrituras. Observa todo bajo la luz de la Palabra de Dios. Eso intento hacer. Es más, espero mostrar al Padre Méndez y... Es posible que hasta el mismo gran inquisidor. ¿Cómo ayudaría la lengua común a entender las enseñanzas eclesiásticas? ¿Conoces a nuestro inquisidor, Mune Braga? Lo he visto en Sevilla, pero no lo conozco personalmente. Aunque muy pronto espero conocerlo. Demasiado pronto. Adiós, Carlos. Oraré por ti. Sé que lo haréis. Supongo que inclusive las oraciones de un hereje sirven de algo. Hasta la vista. ¡Frey Cristóbal! ¡Frey Cristóbal! Cálmate, Juan. ¿Qué pasa? El Padre Bernard. ¿Está enfermo? Se ha ido. Se ha ido. ¿Cuándo se fue? No lo sé. Durante algún momento de la noche me quedé con él como ordenaste. Pero se veía tan pacífico y tranquilo que me dormí durante un momento. Eso era lo que yo temía. El Padre Bernardo irá directamente a Sevilla y se pondrá a la disposición de la misericordia infinita del Santo Padre. Corremos grave peligro. Debemos abandonar la misión antes de que el Padre Bernardo llegue a Sevilla. Pero, ¿qué daño puede hacernos él? Es un testigo en contra nuestra y solo necesitan a uno para condenarnos a todos. Estoy seguro de que él no nos acusará. Nosotros podemos escapar. Pero temo por el joven Carlos. Al menos todos nosotros sí somos culpables de los cargos que nos hagan los inquisidores. Pero Carlos no tiene la fe en Cristo que nosotros tenemos para sostenerlo en caso de que lo acusen. Que Dios conserve su alma. Me preocupo por su vida. ¿Escaparon? ¿Cómo es posible que una banda de miserables Jerónimos puede escapar de soldados armados? Excelencia, ya se habían marchado cuando llegaron los soldados. Imposible. Expedí la orden de arresto hace dos días. Evidentemente fueron advertidos. ¿Advertidos? ¿Por quién? No lo sé, excelencia. ¿Tampoco eso? Méndez, me estás fallando. Quiero que encuentren a ese informador... Yo podría asegurar a su excelencia que... Quiero que encuentren a ese informador, lo arresten y lo traigan ante mí de inmediato. Perdonadme. Lo haremos junto con los otros herejes. Suponiendo sin duda que se encuentre culpable de la misma herejía. El impedir la justicia de la iglesia lo convierte en buena leña para las llamas. Por supuesto, vuestra merced. Pero los monjes mismos, tal vez no todos, son culpables de herejía. Fray Cristóbal ha estado enseñando doctrinas extrañas de herejía luterana a todos los monjes. Pero es posible que no todos lo hayan escuchado. Nadie lo ha denunciado por su herejía. Pero, excelencia, suponed que un teólogo joven e inocente, alguien que acaba de llegar hace poco. Sabía que pronto íbamos a llegar a eso. ¿A qué, mi señor? A ese teólogo joven e inocente. Carlos Álvarez se llama, ¿no es así? ¿Puedo aseguraros que él desteñó la herejía? ¿Estás muy interesado en ese jovencito? Me parece que será muy útil en el servicio de la iglesia. Hasta el momento no ha dado ninguna demostración. Pero es joven, inexperto, tal como era yo cuando vos me elegisteis. Cuando yo te elegí, eras celoso y ardiente para la obra. Muchos sacerdotes ancianos habrían vacilado antes de llevar un mensaje como aquel a una joven y bella mujer embarazada. Cumplí con mi deber hacia Dios. No, no me digas. ¿Y fue hacia Dios? ¿Sin interés personal? Claro que no. ¿Sin venganza por un romance imposible? Oh, no. Nada de eso. Como siervo de la iglesia es mi responsabilidad cumplir con mis órdenes, sin importarme mis propios intereses. Entonces, el hecho de que haya conocido a la dama con anterioridad es una mera coincidencia. Tú solicitaste esa misión en especial. Pero no hubo nada personal en eso. Por la misericordia de Dios, y yo me he hecho esa pregunta tantas veces. Lo hice por servir a Dios. Lo hice por Dios y por la iglesia. Ya, debéis creerme. Por supuesto que no lo creo. Pero eso, ¿qué importa? Si no me importó entonces, ¿por qué iba a importarme ahora? Cumpliste con tu tarea bien. Y sin remordimientos, según creía yo. Claro que cumplí bastante bien. Pero fue cruel, demasiado cruel. Después de todo, ¿qué importaba que ella fuera inocente? La noticia la mató. Si ella era inocente, su alma estará ya en el cielo. ¿Por qué lamenta su muerte? Porque yo... A pesar de todo, hice una promesa a la Santísima Virgen. Cualquier culpa que pudiera yo tener ante Dios por su muerte, espero obtener gracia y misericordia asegurando la salvación del alma del joven Carlos. Entonces, temo que tu alma esté en peligro de freírse en el infierno. Tu esperanza de salvación se fue junto con los herejes. No, mi señor. Anoche regresó a Sevilla y se presentó ante mí tal como le dije que lo hiciera. ¿Dónde está ahora? Aquí, vuestra merced, en vuestra antecámara. ¿No está en el caraboso? Oh, excelencia Os lo suplico De seguro que su regreso mismo habla de su inocencia Está ansioso por servir a la iglesia Voluntariamente nos hablará de todo lo que averiguó de las actividades de los monjes herejes Méndez, creo que te has convertido en un viejo sentimental tonto Dejádmelo a mi cuidado Yo responderé por sus acciones Muy bien, charlaremos con tu protegido Es posible que nos cuente una magnífica historia respecto a los herejes Traed a Carlos Álvarez Bendita sea María, Madre de Dios, Virgen Santísima Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Bendita sea su inmaculada concepción Bendita sea su gloriosa asunción Bendito sea José, su casto y piado su esposo Bendito sea Dios con todos sus ángeles Ahora por los siglos de los siglos Oh, hijo mío No vi cuándo entraste Lamento interrumpir vuestras oraciones, reverendo padre Esa es una de mis faltas Cuando cumplo con mis devociones me olvido de todo y rezo demasiado Tal vez sea mejor que vuelva más tarde Tengo unos momentos desocupado Creí... creí que a vuestra merced le gustaría verme Sí He... he venido a ofrecerme para servir a la iglesia Oh... no perteneces a ninguna orden No, excelencia Sin embargo, me parece haber escuchado que habías tomado el hábito de San Jerónimo En efecto, hice un retiro a su monasterio, pero... Me horroricé al descubrir que estaba infestado de una herejía terrible ¿Te espantó mucho esa herejía? Por supuesto Y aún así te quedaste ahí durante largo tiempo Regresaste a Sevilla apenas anoche En mi ignorancia juvenil esperaba persuadirlos de su error Muy mal hecho Tu deber es descubrir la herejía y acusar a quien se sospeche de que se deje La Santa Madre Iglesia se encarga de corregir los errores Sí, padre ¿Estás dispuesto a entregarte a la iglesia en cuerpo y alma? Lo estoy ¿A pesar de que nuestros métodos, aunque necesarios, le parezcan a alguien demasiado severos? Estoy preparado para sacrificar todo con tal de servir a Dios y a mi iglesia, padre Creo que es posible que la iglesia encuentre un buen lugar para utilizarte Nos aflige saber que esa secta de Lutera, no se dejes, crece con rapidez Esos bandidos, según entiendo, se están reuniendo aquí, en nuestra ciudad Nadie que vista un hábito se puede acercar a ellos Aquí es donde te podemos utilizar ¿A mí? Sí, un hombre joven, que no es sacerdote, con la capacidad de entrar y salir por cualquier parte de la ciudad ¿Habláis de una especie de espía? La iglesia necesita toda clase de siervos Y cada uno es igual de preciado a sus ojos Padre, yo... Debo creer que recibirás con agrado la oportunidad de probar tu lealtad Hay quienes tienen dudas respecto a tu asociación con la hermandad de San Jerónimo Sí, padre Padre, yo... Padre, yo... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Señor, ¿estáis bien? ¿Os puedo ayudar? Bendiga, señor Me duele el cuerpo Pero creo que no me quebraron nada Fernando Gracias a Dios Es bueno poder ver una cara mira Acabo de ser expuesto brevemente a la polea Fernando Creí que en este momento ya estarías camino a Francia Jamás habían sospechado de mí aquí en Sevilla ¿Por qué no escapaste? Mi obra está aquí Dios no me ha desamparado Inclusive aquí él los envió para consolarme Oh, Fernando, si supieras la verdad Estás aquí por mi culpa, por culpa mía ¿Vuestra culpa? Sí, me engañaron para que te delatara Te engañaron Vaya, son muy listos No puedo pedir que me perdones No puedo perdonaros por algo que no habéis hecho No fue vuestra culpa si os engañaron Tú debes tener la información que desear He llevado las escrituras a todos los grupos cristianos de España Tengo suerte al no saber nada valioso Eso no importa, de todas formas os atormentarán ¿Por qué? Debéis retractaros, negar vuestra herejía Claro que la negaré Yo no soy hereje A lo que me refiero es a que deberéis admitir vuestro error ¿Cuál error? ¿He cometido algún delito? A sus ojos, sí Fernando Tú eres hereje, ¿verdad? Bueno, tú sí lo admites Lo que quiero saber es si Si es posible ser un buen cristiano Y fiel a la iglesia al mismo tiempo No, señor Pues entonces, ¿qué es lo que tú consideras un cristiano? Señor, ya olvidasteis lo que pasó entre nosotros aquel día Cuando nos conocimos hace tiempo Fuiste muy audaz en aquella ocasión Os di un nuevo testamento Sí Pero no me quedé ahí para instruiros al respecto Yo no habría escuchado, era muy orgulloso Tal vez seguís pensando en la misma forma No Parece que compartimos el mismo destino Dios nos debe ver como iguales Fernando ¿Será posible que podamos entender las escrituras solamente los instruidos? Esas son palabras que enseña la iglesia La iglesia quiere interpretar las escrituras para todos Yo solo quiero mostraros lo que dice la escritura Llanamente y sin equivocaciones Primero, las escrituras enseñan que todos los hombres son pecadores y culpables ante Dios Eso lo enseña la iglesia Así es Pero yo creo que un hombre honesto debe admitirlo por sí mismo Aún así Pero con una diferencia, señor Las escrituras enseñan que la salvación es una dádiva gratuita de Dios Hacia los que aceptan el sacrificio de su hijo por sus pecados Bebe Señor Carlos Si rehúso beber de esta agua porque soy un hombre desvalido Y debo recibirla como un obsequio de vuestra parte en una simple copa ¿Cuál sería mi destino? Después de un tiempo Morirías ¿Y qué sería de vos, señor, si rehusáis el don de Dios Porque se encuentra solamente en Cristo El Salvador crucificado, quien pagó la pena por vuestros pecados ¿Cuál sería vuestro destino? Continúa Así como en Adán todos mueren También así en Cristo todos seremos vivificados Y eso es todo, señor No puede ser Es demasiado simple Sin embargo eso es lo que enseñan las escrituras Fernando Si esto es verdad, piensa en todo lo que deberá caer ¿Qué me dices de las misas privadas? Indulgencias, oraciones para los muertos ¿Qué pasará con la infalibilidad de la Madre Iglesia? ¿Dónde terminará todo esto? Cuando Cristo convida a un hombre a dejar la barca Y acercarse a Él a través de las aguas turbulentas Él extiende su mano para sostenerlo ¿Dejar la barca? ¿La Iglesia? Confiando en Él En Cristo jamás se ha perdido el alma de un hombre Entonces me uniré a Él Y a la Iglesia también Sin embargo, si tenéis que renunciar a uno Que no sea a nuestro Señor Jesucristo Vamos, levántate ¿A dónde me llevan? Tener valor No necesitáis enfrentaros solo a nada ¡Silencio! ¡Llévatelo! No debe haber conversaciones mundanas en esta santa casa ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Aaah! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡No soy hereje! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Soy inocente! ¡Por favor! ¡No! ¡No! De pie. Jurad ante los evangelios que diréis la verdad. Juro por los santos evangelios decir toda la verdad delante de Dios. Ahora, vuestro nombre. Carlos Álvarez de Santillana y Menaya. ¿Sabes por qué causa te encuentras en prisión? Excelencia, soy inocente de cualquier ofensa en contra de la iglesia. ¿Niegas entonces que estuviste asociado con un grupo de rejes? No, Excelencia. ¿Y no es esa una ofensa en contra de la iglesia, hijo mío? Habla sin temor. El santo oficio está lleno de compasión y misericordia hacia aquellos que confiesan sus faltas. Ah, puedes pedir un intercesor y como tienes menos de 25 años de edad, también puedes pedir la asistencia de un tutor. Además, puedes solicitar una copia de la deposición en contra tuya. Hasta el momento no ha sido preciso formular cargos formales en contra suya. Solamente queremos preguntarte, ¿por qué siendo teólogo no denunciaste esta herejía? Denunciaré cualquier herejía. No acusaste a esos monjes viles. No había tenido oportunidad hasta ahora. Pues ahora tienes tu oportunidad. Es cierto, Excelencia. Me encontré de pronto con un grupo enorme de monjes jerónimos que enseñaban y practicaban herejías. ¿Y qué hacías tú en semejante lugar, hijo mío? Fui ahí inocentemente para prepararme para mi ordenación. Me sorprendí mucho con lo que descubrí. Un testigo ha declarado que esto es cierto, mi señor. ¿Juras ante este tribunal que eres fiel a nuestra santa iglesia? Lo juro. ¿Juras que jamás darás refugio a un hereje o a cualquier perseguido por los oficiales del santo oficio de la Inquisición? Lo juro. ¿Juras que jamás has prestado atención a las perniciosas doctrinas de esos que se llaman reformistas y filósofos? Lo juro. Nos han comunicado que conociste al menos a uno de los herejes del monasterio. Sí. Nómbralo, por favor. Fray Cristóbal de Arellano. ¿Es aquel infeliz? ¿Es aquel infeliz? ¿Es él Cristóbal de Arellano? A congoja nuestras almas el ver a un acusado que ha vestido los santos hábitos. Pero nos regocijamos por el valor de nuestro joven. Ha ganado una victoria sobre la afección mundana. La iglesia comparte gustosa su triunfo. Y dentro de quince días celebrará un gran auto de fe. En él entregaremos a estos luteranos viles a las flamas. Estoy seguro de que como símbolo de tu alegría querrás llevar un sirio en la procesión. La sesión terminó. ¿Y ahora qué piensas de la salvación de tu alma? Excelencia. Quizá fuisteis demasiado severo con el joven. ¡Severo! Intento probarlo aún más. Es justo lo que yo propongo. Solo que... Hablo de algo que de veras lo pruebe... Genel. El auto de fe. Colota. Da, da, da Dos. Ores. En! ¡La fe es un Thank. En! ocente. ¡A Sådó la Puertos! Hemarlo de A huhнал warum. ¡Gracias! 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 ¿Me dais vuestra bendición, Padre Méndez? ¡Ahí va Don Manuel! ¡Gracias! 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 Todos los hijos de la Iglesia de Roma aquí presentes juran defender la fe de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, denunciar la herejía y ayudar a la Inquisición en todo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vominus Boviscum! ¡Prosigan con las sentencias! ¡Traigan a los prisioneros penitentes! ¡Excelencia! Francis de Lerma ha confesado que ella acusó falsamente a su padre De haber practicado en secreto el judaísmo con el único afán de que fuese arrojado al fuego Ya que habéis confesado vuestro pecado y mostrado vuestro espíritu penitente, seremos misericordiosos 50 latigazos ¡Que maten a los elejes! ¡Al fuego, Fray Cristóbal! Fray Cristóbal, tened valor Sí, pero es mejor esto que estar como nuestro joven amigo Carlos, entonces vos también lo visteis, compartió la celda conmigo unos momentos Más le hubiera valido quedarse ahí, temo que le han hecho más daño sin tormentos ni muerte ¿Se unió a ellos al fin? Él me acusó nombrándome, temo que ya esté perdido completamente Lo obligarán a que se rebaje a cumplir con sus normas infames Pero Dios es más grande que ellos Excelencia, aquí están los cuerpos de todos los herejes que han muerto en las santas prisiones Estos cuerpos condenados ya por la mano de Dios serán quemados Sus cenizas serán esparcidas a los cuatro vientos para su vergüenza y condenación eterna Que traigan a los prisioneros impenitentes María Gómez, mujer que ha confesado su delito de brujería Bernardo Lezalo Pedro Franco Francisco Valera Julio Hernández Todos son herejes convictos Fernando de Guzmán Excelencia, este vil hombre ha sido condenado por el santo tribunal Por haber abrazado la herejía luterana Y por haber tratado de corromper a la iglesia con la venta de biblias escritas en la lengua común ¡Claro! Cristóbal de Arellano No, a Frey Cristóbal no ¿Tú simpatizas con esos herejes? Es solo que yo lo conozco No sabía que fuera un hereje ¡Quemán! ¡Quemán! ¡Quemán los luteranos! Excelencia, estas seis personas han sido declaradas culpables de conspirar para corromper a la Santa Iglesia con su impía doctrina luterana La Iglesia, siempre benigna, nos condena al castigo eterno La Iglesia, siempre benigna, entrega estos herejes al gobierno secular para su ejecución y amonesta a los fieles para que no derramen sangre Oficiales de Sevilla, de pie, por favor En nombre del Concilio de Sevilla condeno a estos luteranos herejes a la muerte en el fuego ¡Atadlos a la estaca! ¡Veamos! 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 ¡Arepentidos, padre! Suplicad la misericordia de la iglesia y el perdón de Dios por la Santísima Virgen ¡Arepentidos! Me arrepiento, me arrepiento. Quiero morir con un buen católico. Todavía tenéis la oportunidad. Solamente he decidido una palabra breve. Arrepentíos, retractaos, rogad por el perdón de Dios y la misericordia de la iglesia. Le suplico a Dios que la antorcha que encienda este fuego sea como una llama en el viento que lleve la luz del Evangelio a través de todo el mundo. Carlos Álvarez, pasada al frente. Como un favor especial, se os ha concedido el privilegio de mostrar vuestra devoción y lealtad a la Santísima Virgen y a nuestra Santa Iglesia ante toda esta asamblea pública. Ese mulero es un enemigo odiado por la iglesia. A vos ha sido concedido el privilegio de purificarla de tal corrupción. ¡Encendé la hoguera! A vos ha sido concedido el privilegio de la iglesia. No tienes miedo No permita Dios que mientras yo respire Cese de proclamar su palabra Porque en ella se encuentra la palabra de vida eterna Soy culpable de haber confiado en mi Señor Jesucristo Y de haberle servido Porque Él es mi Salvador, no la iglesia Todo lo que yo sufra aquí este día No puede de ninguna manera pagar Lo que yo le debo a Él ¿Cómo puedes estar parado ahí frente a la muerte si esta no es la verdad? Sin embargo yo no había tenido a Cristo Hasta ahora Ya está Que su alma vil harta para siempre ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Prepárense Hijo mío Se te acusa de haber abandonado la religión católica Por la herejía de Lutero No me he alejado de la fe desde que la conozco Entonces confiesas haber abrazado la herejía luterana No sé lo que es el luteranismo He abrazado la verdad de Jesucristo Tal como es revelada en las sagradas escrituras ¿Niegas acaso que Lutero es un vil hereje? Yo no sé nada de Lutero Debe ser un gran hombre si enseña el Evangelio de Cristo Infeliciatura blasfemas que anoten eso Acepta haber abrazado el luteranismo Hijo mío Confiesa tu error Somos tus padres espirituales Solamente nos mueve el deseo de salvar tu alma Solo una confesión sincera podrá salvarte en la próxima vida Y en esta te librará del justo castigo de Dios Confiesa Confiesa tu pecado No soy culpable de ningún error He aceptado a Cristo como mi salvador Tú lo has querido Comiencen la tortura Adiós Gracias. 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 Confiesa que fuiste engañado por el espíritu de las tinieblas y que eso te ha extraviado. Confiesa que eres enemigo de la verdadera fe, que eres instrumento de la oscuridad, que eres merecedor del castigo eterno y que ya vas camino del infierno. ¿Que merezco el infierno? Lo admito. Pero Cristo pagó mi deuda. Adiós. Y yo voy rumbo a la eternidad junto a él. Continuad la tortura. ¡Vamos! 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 Ahí lo tenéis, vuestra merced. Solo está acostado. ¡Vamos! 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 Son solo unos pasos más. Estás bien, hijo mío. ¡Vamos! 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 Pater Noster, qui est in chelis... Sois muy fiel a vuestras devociones, señor. Oh, sí, señor. ¿No es muy pesado tener que rezar a todas horas de la noche? ¿Por qué os trajeron aquí? Yo he sido fiel a mi penitencia. ¿Crees que he venido a espiaros? ¿No es así? Lamento haberos molestado, señor No he venido a espiaros y tampoco puedo dejaros solo Yo soy un prisionero igual que vos Solo que yo voy camino de la hoguera ¿Tan joven? Es probable que esté aquí hasta el próximo auto de fe Si para entonces no me he retractado, me quemarán Sois muy valiente Disculpadme si hablé con descortesía, es que ha pasado tanto tiempo ¿Sois un hereje arrepentido? Sí ¿Y vos no os habéis arrepentido? ¿Cuál es vuestro delito? Mi pecado es proclamar a nuestro señor Jesucristo como mi salvador Me avergonzáis, señor Vos le sois fiel Yo ya me había olvidado de él Pero él no os ha olvidado, señor Fray Cristóbal nos enseñó que Cristo preserva a los suyos ¿Conocéis a Fray Cristóbal? Lo conocí Fue quemado en el último auto de fe Ellos mueren por la fe Y vos Mientras yo permanezco aquí ¿Cómo llegasteis aquí, señor? Era joven Un poco mayor que vos Joven y entusiasta No le temía a la muerte Si solo me hubieran hecho sentir las torturas Yo habría afrontado hasta la muerte Inclusive en la hoguera Pero son mucho más crueles Mucho más En lugar de eso Me hicieron pasar largos meses Sin siquiera decirme cuál había sido mi delito Después vinieron y utilizaron inteligentes argumentos Y rimbombantes palabras teológicas Yo nunca estudié Y entonces Entonces empecé a dudar de mis convicciones Insistían en que yo debía regresar a la iglesia Miles de veces vinieron a discutir conmigo Y poco a poco comencé a ceder Y repetía mis plegarias a estatuas y a santos muertos Y rezaba el rosario Me decía a mí mismo que eso no tenía nada de malo No tenía fe en eso Pero lo hacía aunque sin ninguna emoción Ellos persistieron Inclusive me prometieron el sacramento a mi muerte Todo desapareció gradualmente Olvidé todo en lo que tenía fe Y en lo que no la tenía Era mucho más sencillo hacer lo que ellos decían Señor Si tenéis nueva vida y habéis renacido Si vuestros pecados han sido perdonados por Cristo Por consiguiente vuestra fe no está en una religión o en una iglesia Sino en una persona Sí Sí, señor, es cierto Tenéis razón Yo supe eso hace tiempo Cristo ha perdonado todos mis pecados Le pertenezco Pero me había olvidado de él Llegué a negarlo Él es capaz de perdonar hasta eso Me avergüenzo Me avergüenzo de mi cobardía Pero vos me dais esperanza Me dais valor Durante todos estos años Recé el rosario seis veces al día Solo para complacerlos Que Dios me perdone Jamás pronuncie una plegaria verdadera En todo ese tiempo Señor ¿Queréis ayudarme? En este momento deseo orar Vuestra tos va en aumento Señor, permitidme pedir medicinas para vos Os las han prometido Ya estoy mejor Pero lleváis meses enfermo No importa La muerte sería bienvenida ¿Descansaríais más tranquilos si un sacerdote viniera a veros? No Solamente tengo un sacerdote Y aunque yo no lo vea Él está conmigo Y sé que muy pronto lo veré ¿Estáis en paz con Cristo? En perfecta paz No se acerca ya la semana mayor Es primavera No sé exactamente la fecha de este día Tal vez nos vengan a ofrecer privilegios especiales Es posible que nos permitan oír misa ¿Y si fuera así? ¿Vos qué diríais? Debo rehusar Ya no pueden hacerme daño Pero van a celebrar un auto de fe Y temo por vos Yo no tengo miedo Pero oro para que no os deshonren Antes de eso yo ya me habré ido Prometedme que no me darán la extrema unción No deseo los últimos ritos de la iglesia Os lo prometo ¡Méndez! ¿Por qué no se me llamó? Porque no fue su deseo ¡Mientes! Ahora mismo escucharé tu confesión Mi confesión la hice hace tiempo ¿Ha venido otro sacerdote en contra de mis órdenes? Cristo es mi único sacerdote Tienes que prepararte para la extrema unción No me confesaré a ti Ni a ningún hombre Ya hice mi confesión Y mientras yo esté consciente No seré ungido por tu mano vil ¡Asesino! Ingorato Así que esta es la recompensa que me das por mi bondad Habría sido mejor que hubieras muerto hace 20 años Así al menos habría salvado tu alma Tal vez todavía hay tiempo Hermano Ricardo Buscad al doctor Al fin ha quedado libre ¿Qué? Ya es tarde Ha muerto ¿Muerto? ¿Muerto? Perdido al fin Después de todos estos años ¿Cómo quisiera que pronunciaras una palabra que dijera que la muerte te encontró fiel a la santa iglesia? La muerte lo encontró fiel a Cristo y a su fe Tú ¿Tú le hiciste esto? Por tu culpa murió sumido en la herejía Pues te diré una cosa Su cuerpo será quemado y sus cenizas se lanzarán al viento La venganza de la iglesia va más allá de la muerte Ya no pueden perjudicarlo Aún ahora que pretendéis deshonrar su cuerpo Su alma ya está en presencia de su salvador Blasfemo Hablas con tanto orgullo Tú que has matado el alma de tu padre Mi padre ¿Qué decís? Has estado solo con él durante estas semanas Y no sabes que Que ese cuerpo es de don Juan Álvarez de Santillana y Menaya Tu padre Imposible Mi padre murió hace 20 años No Él llevaba 20 años metido aquí en esta celda Yo hice un voto Ante la Santísima Virgen por respeto a tu madre De salvar su alma de la herejía Y ahora En el último momento se me escapó Pero el que te traicionó te encontrará muy pronto entre los muertos Mañana 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 la iglesia ofrecerá a Dios un gran sacrificio en un solemne auto de fe Vine a ofrecerte una última oportunidad de que te arrepientas y escapes de tu sentencia Pero es inútil Mañana serás entregado al gobierno secular en calidad de hereje obstinado Para ser quemado vivo en la hoguera Prepara tu alma Ya lo hice Y descubrí que Cristo es el único que me puede librar del pecado Adiós Adiós Padre Pronto te veré Tú no has muerto Ni yo moriré El fuego de mañana Me llevará a la presencia de Cristo Adiós ¡Gracias por ver el video!